que habla así rápidamente, la mitad, la mitad, la mitad de 190, ¿cuál era? 95, 95, bien, 95 habíamos dicho que lo llevamos por 5, nos daba 19, 19 no nos puede dar ni por 2, ni por 3, por 5, ni por 7, no porque el número 19 es número primo, entonces toca por 19, 19 da 1, 1, muy bien, ahora vamos con el siguiente, 420, la mitad de 420, 210, 210, muy bien, ¿le puedo seguir sacando la mitad de 210? sí, profe, claro que sí, entonces la mitad de 210 es 105, ¿le puedo seguir sacando la mitad? no, profe, digo no, profe, no, ya por mitad no sale, entonces vamos a usar tercera, por tercera sí me da, entonces me da 35, 35, ¿35 lo puedo seguir dividiendo por 3? no, profe, no, ya no me sirve, entonces toca buscar el 5, 35 y el 5 me da 7, entonces 7 es un número primo, entonces 7 y 7, 1, ¿claro hasta ahí? sí, señor, listo, busquemos ahora coincidencias, el 2 está aquí y el 2 está aquí, entonces ya llevamos 1, 2 y 2, el 2 está aquí y el 2 está aquí, entonces ya llevamos otro, 2, el 5 está aquí y el 5 está aquí, mírenlo, entonces ya llevamos el 5, el 19 está aquí pero no está aquí, el 3 está aquí pero no está acá, el 7 está aquí pero no está acá, entonces eso lo tenemos en común, el 2 y el 2, el 2 y el 5, ¿listo? entonces 2 por 2, 4, 4, 4 por 5, 20, 20, entonces acuérdense de esto muchachos, muy importante, colocamos MCD máximo común divisor igual a 20, hagamos el intento, 420 dividido entre 20, me da exacto, me da 21 y sin residuos, ¿listo? vamos con el otro, 380 dividido en 20 me da 19, o sea no genera residuos, o sea la división es exacta, entonces ¿está bien o está mal? está bien está bien, ¿listo? está bien, claro el procedimiento está bien fácil, difícil fácil está fácil listo, entonces muchachos, vamos a ver, vamos a ver si nos quedó bien y si nos quedó bien pues les doy un aplauso porque son muy pilos lo primero que voy a hacer es poner una línea a la derecha de cada uno de mis números y también voy a poner aquí mis números primos los que voy de atrás pero bueno se escucha y me voy con mi primer número primo que es el 2 como el 380 si se puede dividir entre 2 para dar un resultado exacto lo pongo aquí a la derecha 380 entre 2 me da 190 como 190 se puede dividir entre 2 también lo pongo aquí a la derecha y 190 entre 2 me da 95 95 ya no se puede dividir entre 2 para dar un resultado exacto así que me paso a mi siguiente número primo que es el 3 como 95 no se puede dividir entre 3 para dar un resultado exacto me paso a mi siguiente número primo que es el 5 y como si se puede lo pongo aquí a la derecha 95 entre 5 me da 19 como 19 no se puede dividir entre 5 me paso a mi siguiente número primo que es el 7 y no se puede dividir entre 7 Me paso al 11, tampoco, y me paso al 13, y tampoco se puede dividir entre 13. Como el 19 es un número primo, lo tengo que dividir sobre sí mismo, así que pongo el 19 aquí al lado derecho. Y 19 entre 19 me da 1. Y listo, ya terminé con este número. Ahora me paso al 420. Me voy con mi primer número primo, que es el 2, y como sí lo puede dividir, lo pongo aquí a la derecha. 420 entre 2 me da 210. Como 210 se puede seguir dividiendo entre 2, lo pongo aquí a la derecha. 210 entre 2 me da 105. 105 ya no se puede dividir entre 2, por lo tanto, me paso a mi siguiente número primo, que es el 3. Como sí se puede dividir entre 3, lo pongo aquí a la derecha. 105 entre 3 me da 35. 35 ya no se puede dividir entre 3, por lo tanto, me paso a mi siguiente número primo, que es el 5. Y el 5 sí lo divide, así que lo pongo aquí a la derecha. 35 entre 5 me da 7. Y 7 ya no puede ser dividido entre 5. Por lo tanto, me paso a mi siguiente número primo, que es el 7. Y obviamente sí lo puede dividir. Por lo tanto, lo pongo aquí a la derecha. 7 entre 7 me da 1. Y listo, ya terminé. Ahora vamos a ver las coincidencias. Esto quiere decir que vamos a ver exactamente cuáles números primos se repiten. Aquí tengo un 2 y aquí tengo otro. Aquí tengo un 2 y aquí también tengo otro. Aquí tengo un 5 y aquí también tengo otro 5. Aquí tengo un 19 y ya no tengo 19, por lo tanto, quito la marca. Los números que se repiten son el 2, otra vez el 2 y el 5. Y los voy a multiplicar 2 por 2, 4, por 5, 20. O sea que nuestro máximo común divisor es el 20. Listo, ¿nos quedó mal o bien muchachos? ¿Nos quedó bien, cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a pasar. Ya no vamos a dar más vídeo porque el resto ya son los ejemplos. Y como veo que ya la captaron. ¿Hay preguntas, inquietudes en torno a eso? ¿Seguros? Bueno, entonces, por favor copiamos estos ejercicios. Estos ejercicios no son para entregar, ¿listo? Son para que ustedes los practiquen ahí en casa. Y los vamos a solucionar la próxima clase para comparar si les quedó bien o mal. ¿Listo? Entonces, recuerden, no es para entregar, no es para entregar, es para que practiquen en lo que queda la clase la temática del día de hoy. Y la siguiente clase la solucionamos a ver si a alguno nos quedó mal. ¿Listo? ¿Bien? ¿Puede, profe, profe, ¿tó que escribir eso? Claro, hay que escribir los ejercicios. Profe, esa es la próxima clase, ¿te lo mostramos? La próxima clase ustedes comparan, lo vamos a hacer ahí en grupo. Y vamos a ver, vamos a ver quién le queda mal, quién le quedó bien, para que ustedes se vayan familiarizando con la temática. Háganlo por favor a conciencia, o sea, que no se los hagan, que ustedes mismos hagan el ejercicio. Para que ustedes vayan desarrollando la habilidad con la operación. Importante, importante en la próxima clase por favor asistir, ya que vamos a tener la actividad en torno a esta temática. Les sugiero bastante repasarla, les sugiero bastante. ¿Listo? Y como pues ya se va a hacer la descomposición independiente, o sea, creo que a muchos les va a facilitar la operación. Porque pues a comparación de la otra que hacíamos los dos juntos, este pues ya toca ser independiente. Bien, ¿Clara está ahí? ¿Les falta algo? Profesor, una pregunta. Sí. Ahí tocaría dividir 30 solo, 42 solo, 54 solo, ¿sí? Claro, hacer la descomposición de cada número independiente. Acuérdense que esa descomposición debe ser un número previo. ¿Se hace la qué? La suma de los números, para que me dé la cantidad. No, no es suma. Creo que no pusiste mucha atención, Breini. Si haces multiplicación de los números primos que tienen en común. Multiplicación. Te sugiero repasar la clase que queda colgada el día de hoy en la plataforma. ¿Listo? ¿A quién es? ¿A alguien tiene alguna pregunta que una vez se pueda solucionar? No, señor. ¿Seguros? No, señor. Bueno, entonces repasen esto porque en la actividad, pues, en la actividad nos va a tocar trabajar bastante. No me da 20, no me da 20, no me da 20. ¿Quién me habla? Perdón. ¿Quién me habla? Dividiendo 420 en 20. ¿Dónde está el 420? 420. Sí, 420 en 20. ¿Qué sucede? Sí, en el ejercicio ahorita, profe. Sí, ¿qué sucede? Profe, no me dio cero. O sea, ojo, la división es en el residuo. En el residuo. Bien, acuérdense. Acuérdense que en la división tenemos el residuo, que es el que sale de acá, y, pues, el número, ¿el número qué? El número que vamos a dividir. Entonces, no tiene que darle cero acá, que este es el cociente. Tiene que darle ese en el residuo, el cero. O sea, no tiene que generarles ningún decimal. O sea, que no les dé 11,5 ni 3,8. Tiene que darles exactamente cero en el residuo. O sea, que la división es exacta. Si tú haces la división 420 dividido en 20, da 21. Y no da número decimal ni da fraccionario. ¿Listo? Entonces, hay que revisar ese residuo. O sea, el que queda como resultado de la división. O sea, el que queda acá. Este. Este es el que debe darnos cero. ¿Listo? Acuérdense, el ejemplo. Vamos entonces al 6. Volvemos al 6. Digámoslo en 2. Entonces, da 3. 2 por 3, 6. A 6 nos da cero. Este es el que debes mirar, no este. Este es el que debes mirar, no este. ¿Listo? ¿Sí, soy claro? Wilson. Sí, señor. Listo. Bueno. Más inquietudes hasta ahí. Señor. Bueno, ¿ya todos terminaron de copiar? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, nos vemos a las 10. Por favor, puntuales. Les estaré enviando el link. ¿Listo? Chao, profe. Hasta luego, muchachos. Chao, profe. Chao, compañeros. Chao.